El Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 12 En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y los siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanía de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como habían curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una gran muchedumbre que lo seguía. Y fíjate bien, que hasta los espíritus inmundos, es decir, aquellos que están amistados con el demonio, con el mal y que están en pecado, también confesaban, «Tú eres el Hijo de Dios». ¿Qué consecuencia nos trae eso? Pues muchas consecuencias, tú podrás sacar muchas. Yo solo quiero comunicarte una, de las que se me ocurre, y es lo siguiente. Es imperante hoy evangelizar. Y para evangelizar necesitamos tener acercamiento al Evangelio, conocer cada día mejor y más el Evangelio. Es lo que queremos ayudar, lo sabemos un poco, como una pequeña semilla, pero lo que queremos ayudar con nuestra proclamación del Evangelio, a través de esta entrega que hacemos con mucho cariño y mucho amor. Sí, hace falta también conocer la doctrina. Por eso, un cristiano debe tener la Biblia y el catecismo como dos compañeros de vida. La palabra de Dios, que es precisamente el pan fresco y vivo, pero también el catecismo como una explicación y una aplicación a esta vida de cada día. Porque sabemos que hay momentos nuevos en la existencia, que hay que ir mirando desde el Evangelio. Por eso, Jesús, aceptamos nosotros hoy la urgencia de evangelizar, la urgencia de dar a conocer tu Evangelio. Sí, Señor, que mis hijos te conozcan, que mi esposo o mi esposa te conozcan, que nosotros te conozcamos y te alabemos, que aquellos que trabajan con nosotros, conviven con nosotros, te conozcan porque todos queremos vivir a la sombra de tu Evangelio y de tu amor para poder palpar y conocer el sentido auténtico de la vida y de la felicidad auténtica. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.